Hola mis pequeños, ¿cómo están? Les habla la profe Katherine. En esta oportunidad vamos a trabajar con la letra B. Les presento a la letra B. Digan conmigo B. Muy bien. La B es la segunda letra de nuestro alfabeto. Vamos a presentar diversos objetos u animales que comiencen con la letra B. Barco. Dí conmigo barco. B de ballena. Ballena. B de bebé. Se las vuelvo a presentar. Ella es la letra B. Digan conmigo B. Muy bien. Lo estás haciendo genial. B de bicicleta. Bicicleta. B de balón. Balón. B de bandera. Bandera. Muy bien. Lo están haciendo genial. Ahora vamos a construir sílabas. Para ello vamos a repasar las vocales. Comenzamos. A, E, I, O, U. Muy bien. Al unir la letra B con la vocal A, el sonido es el siguiente. Bá. Repite conmigo. Bá. Buen trabajo. Ahora vamos a unirla con la vocal E. B con la E suena B. 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 Al unir la letra B con la vocal I, el sonido es B. Bí. Bí. Si unimos la B con la vocal O, el sonido es Bó. Bó. Buen trabajo. ¡Excelente! Hemos construido las sílabas Bá, Bé, Bi, Bó, Bú. ¡Genial! Estoy súper feliz por la clase del día de hoy. Y recuerda reforzar diariamente la letra B. Nos vemos. Bye, bye.